El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, detalló las actividades que realizó esta semana para seguir construyendo junto con las autoridades, empresarios y sociedad civil el bienestar de las familias oaxaqueñas. Queridas familias oaxaqueñas, en mi gobierno seguimos creando las condiciones para construir las acciones que permitan que Oaxaca crezca. Por eso, hoy te quiero compartir las cinco acciones más importantes de la semana. 1. Esta semana, la Secretaría de Movilidad presentó un adembro al Congreso del Estado para que 180 días antes de que termine mi administración y futuras administraciones no se puedan entregar concesiones de transporte. Esto con el objetivo de desaparecer totalmente las malas prácticas del pasado que permitían entregar concesiones con fines políticos, dejando atrás la estabilidad y el orden de nuestra sociedad en la parte de la movilidad. 2. También, esta semana, hice un reto a toda la población de Oaxaca para que durante 40 días utilicemos el cubrebocas, desde la nariz hasta la brazo. Porque científicamente está comprobado que si lo hacemos de manera permanente, durante 40 días, el uso del cubrebocas, podemos disminuir o desaparecer el COVID-19 de nuestro Estado. 3. Para seguir atendiendo a nuestra sociedad durante esta pandemia, hemos arrancado las caravanas de salud Te Quiero con Salud, que están recurriendo los municipios, sus agencias municipales, sus colonias y sus barrios, con médicos en donde se entregan kits de salud y se hacen pruebas rápidas para identificar los brotes de COVID-19 y poder atender a la población que se encuentre contagiada. 4. Esta semana, arrancamos de manera formal el Plan de Reactivación Económica de nuestro Estado, que incluye más de 100 obras y 3.500 millones de pesos para beneficio de las familias oaxaqueñas, pero genera, primero, empleos oaxaqueños, segundo, calidad de vida y tercero, permite que Oaxaca siga creciendo. 5. Como parte de nuestros compromisos con el medio ambiente, entregamos más de 60.000 árboles maderables a municipios de la Sierra Norte y de la Sierra Sur. Agradezco a la Comisión Estatal y Medio Ambiente y a la Fundación JARPA, porque así seguimos protegiendo a nuestros bosques y aseguramos una herencia a nuestros hijos. En Oaxaca, con mi liderazgo, seguiremos creando las oportunidades para que podamos construir las condiciones para que Oaxaca siga creciendo. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.